VIVIMOS BAJO UN ORDEN MUNDIAL EN LUMBO DE EXTINSIÓN El fortalecimiento económico y político de países como China, India, Brasil y Rusia son prueba de que el balance de poder en el siglo XXI está a punto de cambiar. ¿Y tú? ¿Estás preparado para el cambio? Sé parte de él en el XVII Simposium de Relaciones Internacionales. Con las conferencias Estamos por enfrentar un nuevo orden mundial, impartida por el Dr. Saki Laitz de la Science Po. La Federación Rusa como actor importante en el orden internacional contemporáneo, impartida por el Dr. Pablo Thelma del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. China, la nueva potencia, impartida por el Dr. Xiaohuan Zeng del American University. La cooperación entre las cuatro potencias como solución a la crisis económica global del siglo XXI. Impartida por el Dr. Lyndon LaRouche, excandidato presidente por el Partido Demócrata y presidente de The Lyndon LaRouche Political Action Committee. América Latina, retos geopolíticos para la región, impartida por el Dr. Jaime García Covarrubias del Center for Hemispheric Defense Studies. Mensaje inaugural del embajador Roque González, presidente del Comité Regional Norte de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Además, dos talleres de cupo limitado y por primera vez, meses de diálogo integradas por estudiantes nacionales y moderadas por profesores del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. Así como dos noches sociales y una noche cultural con música electrónica junto a exposiciones de artistas refémontales. Consigue tu boleto de preventa a $300 pesos antes del 11 de abril o a $400 pesos durante la semana del evento en el stand ubicado en Aulas 1 o a través de nuestra página de internet www.salry.com.mx. ¡Gracias!